Malas noticias para las amas de casa. Hoy se confirmó un incremento de 8 quetzales al cilindro de gas propano, situación que podría generar otro aumento en precios de la canasta básica familiar. En la presente semana tuvimos un aumento en el precio del gas. Esto se debe a que ya empezó la época fría en el hemisferio norte y el precio de este carburante empieza a subir, tanto en Europa como en América del Norte, y empezamos a sufrir nosotros dichos aumentos. El precio que se encuentra en la presente semana y que esperamos que sea para el resto del año es de 136 quetzales para el cilindro de 25 libras, con lo cual tuvo un aumento de 8 quetzales dicho cilindro, 190 quetzales para el cilindro de 35 libras que tuvo un aumento de 12 quetzales y 544 quetzales para el cilindro de 100 libras que tuvo un aumento de 12 quetzales. Y en el caso del gas propano esperamos que no tengamos en el resto del año ningún aumento. Creemos que ya fue trasladado completamente el aumento que tuvo en el precio internacional dicho producto y que se mantenga de esta manera en el resto del año. Gracias. 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 Gracias.